Solo es lo mismo tu llamarla, que darle a tu venir Póngame en la pista que ya llegó la pinta Esto no es ciencia, hágame en la reverencia Hágame en la ceremonia Que del bailo te ojo yo soy la demonia Tu paranoia Y no te puedes estar quieto, suavecito muñeco Yo juego con los controles como el viejo Yepeto Soy un humor en el gueto